El día de hoy vamos a hablar del tema de músculos de cabeza y cuello. Empecemos. En el número de músculos de la cabeza, vamos a ver músculos del círculo de la cabeza y también de la posición de la cara. Todos los músculos que son de la parte de la lucha, eso los vamos a ver en la región dorsal cuando vamos a ese tema. Entonces, en los músculos de la cabeza tenemos dos grandes grupos. Uno son los músculos masticadores y dos segundos son los músculos de la cabeza o músculos de la mímica. Los masticadores, todos estos músculos nos van a ayudar a los movimientos de la mandíbula. Todos estos músculos van a estar enervados por el masticar inferior, el masticar inferior. ¿Cuáles son esos músculos? Son el temporal, el macetero y los perivideos. Externo o lateral e interno o mediano. Entonces, empecemos con el temporal. Las inserciones. Cuando estudiamos cabeza, vimos que había dos líneas temporales. Una superior y una inferior. En la superior se insertaron la poneurosis, en la inferior el músculo. Entonces, nuestra inserción va a ser en la línea curva temporal inferior. En nuestra fosa temporal va también ser insertada una poneurosis temporal. Y va a llegar hasta el arco cigomático con su pacífico y un par. Va a terminar en lo que es la apófisis coronavídez. En su cara interna, su vértice y sus dos bordes. ¿Cuáles son sus relaciones? Está relacionado en la cara interna con la fosa temporal y con los músculos terigoideos y el mucinador. En la cara externa, con la poneurosis, que es la que va a cubrir este músculo, el arco cigomático y nuestro músculo macetero. En el borde superior, hay relaciones con el ángulo de unión, la poneurosis temporal, con la pared craneal. En el posterior, hay un canal base que está labrado aquí en la poneurosis cigomática. Y en el borde anterior, con el canal alveolar. Hablemos de la poneurosis temporal. Esta puede estar insertada desde la línea curva temporal superior hacia lo que es el borde superior del arco cigomático. La innervación va a ser dada por los nervios temporales profundos. El anterior, medio y el posterior, que son ramas del maxilar inferior. ¿Cuál es su acción? Elevar el maxilar inferior, retractor del borde. El segundo músculo masticador es el macetero. Es un músculo cuadrilátero. Va a tener dos fascículos, uno superficial y uno profundo. El superficial va desde el borde inferior del arco cigomático hacia nuestro ángulo de la mandíbula. Y el profundo, que está por detrás, va a ir desde el arco cigomático a la cara externa de la rama ascendente de nuestra mandíbula. ¿Cuáles son sus relaciones? En la cara interna va a estar relacionada con la rama del maxilar inferior, con la escotadura silmoidea, con la apófisis coronoides y con nuestro músculo agucinador. En la parte externa o cara externa, con la aponeurosis maceterina, músculos cutáneos de la cara que van a estar por encima, la arteria transversal de la cara que va a pasar por encima de este músculo, el conducto de esteno, también va a estar en contacto con él, y las ramas del nervio facial. En el borde superior, el arco cigomático, borde inferior, ángulo del maxilar, borde anterior, maxilar superior, bucinador y arteria facial. Y en el borde posterior, con la articulación temporomaxilar y con la rama maxilar. Ahora, todos los músculos masticadores tienen su aponeurosis, ¿no? Vemos que hay aponeurosis del temporal, aponeurosis del macetero. Y en los músculos de la cara, estos normalmente no tienen aponeurosis, a excepción del bucinador. Luego, tenemos aquí, solo para mostrarles cómo está en relación con la arteria transversal de la cara, y también con la arteria facial. Hay una aponeurosis maceterina, que va a envolver a todo este músculo, ¿no? Entonces, sus relaciones van a ser las mismas que el músculo macetero. Por arriba, el arco cigomático. Por debajo, el borde inferior del maxilar. Detrás, el borde parotidio, porque está en relación con esta glándula. Y por delante, con la aponeurosis bucinadora. Ahora, este es como, como les menciono, envuelve esta aponeurosis al macetero, pero va a estar abierta en la zona de la escotadura simoidea, ¿no? Y estuvimos en la escotadura simoidea cuando vimos mandíbula. ¿Y qué pasa por allí? Todo nuestro paquete vasculonervioso del maceterino. Inervación por el nervio maceterino, maxilar inferior. Así que vamos a tener aquí. Y la acción elevador del maxilar inferior. Ahora vamos a los terigoideos. Hay un terigoideo lateral o externo y un terigoideo medial o interno. Primero hablemos del interno. Va a ir desde la fosa terigoidea, que la tenemos aquí, hasta lo que es la cara interna del ángulo del maxilar. Se dice que es como un músculo espejo a lo que es el macetero, ¿no? Está en el mismo lugar de inserción que el macetero, pero por la cara interna. Las relaciones. Por dentro va a estar relacionado con lo que es la maninge. Por fuera con el terigoideo externo. Ahora el terigoideo interno, con lo que es el ángulo del maxilar inferior, van a formar un ángulo diedro, por donde van a pasar estas estructuras importantes. El nervio lingual y los vasos y nervios dentarios o alveolares inferiores. La inervación, dada por rama y maxilar inferior, y su acción elevador de la mandíbula. Y el terigoideo externo tiene dos fascículos, un fascículo superior y uno inferior. El superior también es denominado esfenoidal porque de aquí es donde parte, es del ala mayor de los esfenoides. El inferior va a ser de la cara externa, del ala externa, del apófisis terigoides. Luego se juntan nuestros dos fascículos y ambos van a llegar hacia la articulación temporomaxilar a lo que es el cuello del cóndilo, el menisco articular. Sus relaciones en la parte superior, en la cara superior, con la bóveda de la fosa sigomática, por donde vamos a tener lo que es el nervio maceterino y el temporal profundo médico. En la cara antero-externa, con el macetero, las patologas inmoidea, apófisis coronoides y las bolas o bolsas febichadas. En la cara postero-externa, con el terigoideo interno, aquí, con lo que es el nervio lingual, que lo tenemos acá, con el dentario inferior, este es el albio inferior, y con el nervio auriculo-temporal, que lo tenemos por aquí. Y la arteria maxilar interna. Ahora, de la maxilar interna dicen que a veces pasa por debajo de este músculo, como también puede pasar entre los fascículos del mismo. La inervación está dada por el nervio temporo-bucal, maxilar inferior, y su acción va a haber una proyección hacia adelante, el maxilar inferior, o de lateralidad o deducción. Cuando actúan ambos terigoideos, hacen este movimiento, llevan hacia adelante la mandíbula. Cuando actúan los terigoideos, solamente uno de ellos, hacen movimientos de lateralidad o deducción, que es lo mismo, se van a llevar la mandíbula hacia los lados. Entonces aquí, para ver los cuatro músculos que hemos hablado, el temporal, el macetero, y nuestros terigoideos medial y lateral. Todos estos músculos nos ayudan a masticar, van a producir movimientos en lo que es la mandíbula. Pasemos a los cutáneos de la cabeza. Tenemos cuatro grupos. Los músculos cutáneos del cráneo, los de los párpados, de la nariz y de los labios. Del cráneo son tres, de los párpados dos, de la nariz son cuatro, de los labios el testil habla de once músculos. Entonces, empecemos con los cutáneos del cráneo. Tenemos el occipital y el frontal, y también se habla de la conegrosis epitranial. En algunos libros lo consideran como un músculo epitranial en sí, pero ahora vamos a hablar por separado. El occipital, que tenemos aquí, dos músculos cuadriláteros separados en el régimen occipital. Se insertan desde la línea occipital o mucal superior hacia lo que es ilapófisis mastoidea, hacia el borde posterior de la conegrosis epitranial. Sus relaciones están cubiertas por la piel y va a cubrir lo que es el pericránio. La minervación, dada por la rama auricular posterior del facial. La acción es tensor de la conegrosis epitranial. Aquí está el occipital, ¿no? Desde la línea occipital va a ir hacia el borde posterior de nuestra conegrosis epitranial. El frontal, que tenemos aquí. Su origen en el borde anterior de la conegrosis epitranial y va a llegar a confundirse con los músculos de la cara, con el músculo piramidal y los auriculares de los párpicos. Las relaciones las mismas. Cubierto por piel, cubre el pericránio. Inervación, rama, témporo facial del facial. La acción, tensor de la conegrosis epitranial, músculo de la tensión. Nos hace llevar los ojos hacia arriba y producimos la parte de la región frontal y van a aparecer líneas transversas. Perdón. ¿Cuál es la acción? Para mostrarles es esta. ¿Ya? Por eso es músculo de la tensión. Ahora, esta imagen solo para mostrarles que así, por ejemplo, el testín no lo menciona. Pero tenemos alrededor de lo que es el pabellón auricular los músculos auriculares. El superior, el anterior y el posterior. El sí no se menciona porque no tiene una mayor acción, ¿no? Se dice que hay personas de que pueden mover las orejas. Esas personas están utilizando esos músculos. Si uno de ustedes lo hace, está usando los auriculares. Seguimos. La conegrosis epitranial va desde el músculo frontal al músculo occipital. Y a los lados también va a llegar hacia lo que es nuestro arco sibomático. Las relaciones con la miel, el pericránio, tiene una prolongación que va a separar los occipitales. Están totalmente separados. Pero para el frontal solo van a separar su parte superior. Seguimos con los músculos de los párpados, que tenemos dos. Primero, el orbicular de los párpados. Va a tener dos zonas. Una zona palpebral y una zona orbicular. Las inserciones van a ser desde el ángulo interno al ángulo externo. En el ángulo interno se van a insertar en dos tendones. Pues en un tendón directo que va hacia el labio anterior del canal nasal y en un tendón reflejo que se inserta en el labio posterior del canal nasal. Entre los dos vamos a tener nuestro saco lagrimal. Ambos llegan hacia lo que es el ángulo externo del ojo. Los fascículos musculares se entrecruzan y van a terminar en lo que es la zona de la piel. Las relaciones con la piel, con el contorno de la órbita, la orbicular y con el septum orbicular cintilla de los tarsos en la zona palpebral. Todos los músculos de la cara van a llegar a piel. Tenemos la inervación por la rama temporal facial-espacial. La acción es el esfínter de los párpados. Es el músculo que nos ayuda a llorar, a conducir las lágrimas para que no se pueda llorar. El músculo de Horner se menciona aquí. Es un pequeño fascículo muscular. Es este que vemos aquí. Es pequeño. Aquí estamos como separando, elevando la parte orbicular. Aquí estamos exponiendo la zona ósea. Y aquí vemos el músculo de Horner. Se va a insertar en lo que es la cara posterior del tendón reflejo del orbicular. Hacia la comisura interna del párpado. Detrás de los puntos lagrimales. ¿Cuál es su acción? Dilata los puntos lagrimales. Aquí tenemos al orbicular. Nos va a ayudar a cerrar el ojo y a lo que es bajar la ceja. El superciliar, también denominado corrugador. Es este músculo pequeño. Va a ir desde la parte interna del arco superciliar hacia el agujero superorbitario y va a salir hacia la piel. Ahora este músculo no lo vemos porque está cubierto siempre por el orbicular. Pero este músculo cubre a lo que es el frontal. La inervación dada por ramas del facial. La acción atrae hacia adentro y abajo la piel de la ceja. Ahora mencioné que todos los masticadores están inervados por ramas del macilar inferior. Todos los que son escutáneos de cráneo están inervados por ramas del facial. Ahí tenemos el corrugador subaxiliano. Ahora vamos a la nariz. Cuatro músculos. Primero el piramidal, también denominado músculo prócer. Es un músculo triangular que va a ir desde lo que es su vértice. Va a estar en los cartilagos laterales de la nariz y el borde inferior de los huesos propios de la nariz. Hacia lo que es el músculo frontal. Se va a confundir con las fibras de lo que es este músculo frontal. Y va a llegar hacia pie. Las relaciones. Son estos músculos, son músculos juxtapuestos que van a descansar sobre los huesos propios de la nariz. La inervación por filetes infloritarios del facial. La acción atrae hacia abajo la piel de la región ciliar. Es el antagonista del frontal. Es el todo lo contrario. El transverso de la nariz. Tenemos aquí inserciones en el dorso de la nariz y va a llegar hacia lo que es el surco de la nariz. Llega hacia la piel y hacia lo que es la zona aquí abajo del músculo mirtiforme. Las relaciones descansan sobre el ala de la nariz. La inervación por los filetes infloritarios del facial. La acción estrecha. O sea, disminuye el número de las aberturas nasales. Aquí tenemos la acción del prócer en este caso y también con el transverso de lo que es la nariz. Seguimos con el mirtiforme o depresor del ala de la nariz. Es lo mismo. Inserciones en la fósita mirtiforme. Cuando se dieron un maxilar superior, vieron que había una fósita. Pues ahí es donde se va a disertar. Hacia el subcabique, el ala de la nariz aquí. Es un músculo pequeño. Y está cubierto por todos los demás músculos. Por lo que es el orbicular de los lados. Las relaciones descansan sobre el maxilar. Está cubierto por el orbicular y la mucosa gingival. La inervación por la misma, los filetes infloritarios del facial. La acción hace lo mismo que la anterior. Estrecha las aberturas nasales y este también desciende el ala de la nariz. Aquí tenemos la acción. Ahora, el dilatador propio de las aberturas nasales, todo lo contrario. Va a dilatar como su nombre lo dice. Se inserta en el maxilar superior, en el ala de la nariz. Aquí. Son músculos pequeños, pero tenemos hacia ambos lados de nuestros surcos nasales. La inervación es la misma y la acción dilata las aberturas nasales. Esto es lo que hace nuestro dilatador. Pasemos al orbicular de los labios. Aquí en los músculos de la boca, que son 11. Primero, los orbiculares. Vamos a tener, lo dividen en dos semi-orbiculares. En uno superior y en otro inferior. Ambos van a ir de comisura a comisura. El superior, el borde libre del labio superior, está insertado en el borde libre del labio superior y también lo que es la base de la nariz. Llega hasta la nariz, el orbicular de los labios. Fibras, va a tener una porción principal y unas accesorias. La principal, de comisura a comisura. Las accesorias son dos. Un fascículo nasolabial que va desde el subtabique de las fosas nasales hacia la comisura. Este es el nasolabial. Y el otro, que es el fascículo incisivo superior, va desde la cosita mirtiforme hacia la comisura. Ambos van a tener fibras que se van a entrecruzar y llegan de comisura a comisura. Y el semi-orbicular inferior ocupa toda la altura del labio inferior y tiene además un fascículo de refuerzo, que es el fascículo incisivo inferior. Relaciones con la mucosa labial, con las glándulas de los labios y las arterias coronarias. Se dice que este músculo no llega en sí hasta la piel, sino está relacionado con la mucosa labial. La innervación por los filetes bucales superiores e inferiores del facial. La acción es esfínter del orificio bucal. Prunce los labios y proyección hacia adelante y atrás. ¿Para qué nos sirve el oricular de los labios? Es el músculo que nos ayuda a emitir el beso. Ese es hacia adelante, cuando lleva la proyección hacia adelante. Pero también, con lo que son las fibras accesorias, también llevan la boca hacia atrás. El oricular de los labios lo tenemos aquí. El bucinador es el músculo que nos ayuda a soplar, el músculo que nos ayuda a tocar los instrumentos de viento. También, inserciones. Por detrás, en el borde alveolar del maxilar superior e inferior, los cuales están separados por el ligamento perigo-maxilar o la aponebrosis bucinato-faringia. Por delante, la cara profunda de la mucosa bucal. Las relaciones. Por detrás, con el constrictor superior de la faringe. Aquí, tenemos este músculo. Está separado del bucinador por la aponebrosis bucinato-faringia. Les mencioné que en los músculos de la cara, el que tiene aponebrosis es el bucinador, tiene su aponebrosis bucinatriz. Por delante, está relacionado con el orbículo de los labios. En la cara interna, por la mucosa bucal. Y en la cara externa, por la rama ascendente del maxilar, el músculo macetero, el conducto de exteno, que lo va a perforar a nivel del segundo molar superior. Las glándulas molares, el nervio bucal y la arteria facial. La inervación por filetes bucales superiores e inferiores del facial. La acción aumenta el diámetro transversal de los labios, tirándola con el sube hacia atrás. Hace salir a presión el aire contenido en la cavidad bucal. Aquí está el mocinador. Luego, tenemos el elevador común del ala de la nariz y el labio superior. Es decir, que va a tener acción en estas dos zonas. ¿Dónde está este músculo? Lo tenemos aquí. Va a ir desde la parte del ángulo interno del ojo y va a llegar hacia la nariz y el labio. Por arriba, desde la apófisis ascendente del maxilar superior. Por abajo, al ala de la nariz y al lado superior. Relaciones con la piel, por fuera y por dentro, pues va a cubrir músculos cutáneos. La inervación por filetes y pervitarios del facial. Lo tenemos en esta zona. Es el músculo más medial, más pegado hacia la nariz, es el músculo que tenemos aquí. Aquí tenemos la acción para dilatar nuestras cosas avanzadas. Ahora, el elevador propio, el que solo va al labio superior, es el que continúa. Va a ir desde el maxilar superior hacia el labio superior. Relaciones con el músculo que ya mencioné, con el cigomático menor, cubre el canino y el auricular de los labios. Inervación, la misma acción, levante el labio superior. Ahora, todos estos músculos, a partir del elevador propio del labio superior, nos ayudan a elevar lo que es el labio superior. Tenemos aquí, como he mencionado, este ser común, sigue el propio del labio superior, sigue el cigomático menor, el cigomático mayor y el risorio. Ese es el orden, desde medial a lateral. Y todo lo que van a llegar al labio, nos van a ayudar a la acción de lo que es la sonrisa. Tenemos aquí el elevador propio del labio superior. Aquí está, levante el labio superior. El canino. El canino está insertado por arriba en la fosa canina, que también la vimos en el maxilar superior, y por abajo llega la piel cerca a la comisura. Sus relaciones están cubiertas por el músculo que he mencionado, la inervación es la misma, y la acción atrae hacia arriba de la comisura. Esta es la acción. El cigomático menor es el que continúa. Cuando aquí se inserta, como su nombre lo dice, va a ser desde el hueso cigomático hacia la comisura labial. Está cubierto por la piel, la misma inervación, y atrae hacia arriba y afuera la comisura de los labios. Aquí está el cigomático menor. Y el mayor, que es esta más lateral, va igual desde lo que es el hueso cigomático hacia la comisura labial. Relaciones. Cruza el macetero y la vena facial. La inervación es la misma, la acción atrae hacia arriba y afuera la comisura de los labios. Aquí es el cigomático menor. Esta es la acción del cigomático menor y mayor, va a llevar hacia arriba la comisura. Y tenemos del más lateral, que va a ser el revisorio de Santorini. Las inserciones. Las inserciones. Por detrás, en el tejido celular de la región parotidia. Por delante, en la comisura labial. Cubierto por la piel, descansa sobre la parótida, macetero y el músculo acusinador. La inervación por los filetes bucales inferiores del facial. La acción, músculo de la sonrisa. Pero si nosotros le preguntamos, ¿cuáles son los músculos que actúan en la sonrisa? No solo es el risorio, no son todos los que elevan la comisura. Entonces será el risorio, el cigomático mayor, el cigomático menor.